Libertad de expresión, mercados abiertos, protección de la propiedad privada, tolerancia, estado de derecho. Estos principios son fundamentales para la libertad individual y para la prosperidad. Hoy, muchas naciones latinoamericanas gozan de mayor bienestar y respeto a los derechos de las personas comparado a hace tres o cuatro décadas atrás. Pero en varios lugares de América Latina, muchos de los pilares de la sociedad libre se han debilitado o derrumbado. Mientras que el mundo esperaba que en el siglo XXI se dejara atrás el extremismo de derecha y de izquierda, que en América Latina los regímenes militares y otras formas de autoritarismo quedaran en el pasado y que se consolidara la democracia liberal como la fórmula del progreso, muchos países latinoamericanos abrazaban ideas estatistas heredadas de personajes nefastos como Perón, Fidel Castro. Hugo Chávez Mientras que algunos países se convirtieron en historias de éxito, otros buscaron implementar el socialismo del siglo XXI, prometiendo igualdad y justicia social a sus pueblos. Pero el resultado fue el subdesarrollo, la pobreza, corrupción, crisis económicas y hambre. El Cato Institute en Washington DC ha jugado un rol fundamental en la promoción de las ideas de la libertad en el mundo por más de 40 años. Se ha ganado el prestigio de un amplio espectro político e ideológico debido a su independencia y compromiso con los principios liberales. Y sigue reuniendo a los más destacados pensadores y reformadores liberales del mundo. El Instituto Cato es el proyecto en español del Cato Institute centrado en la promoción de estas ideas en América Latina. En el año 2009, se decidió dar un paso más allá. La primera UL Cato se hizo justamente en Guatemala con la Universidad Francisco Marroquín, precisamente porque la Marroquín es el centro del pensamiento liberal en América Latina. Nos dieron mucho apoyo y sobre todo Musuayao, el fundador, que no le teníamos que convencer de que esto era una buena idea, reunir a jóvenes de toda la región para hablarles de ideas de la libertad que funcionan. La primera UL Cato, recuerdo que estaba yo en Hueco Echea, que después se ganó, años después se ganó el Milton Friedman Prize. Queríamos conseguir más de, por lo menos, 60 chicos, pero la verdad es que nos sorprendimos con la demanda inicial que hubo. Realmente es algo, una oportunidad especial porque tienes una mezcla de viaje con educación y en ese perfil de estudiante latinoamericano entre 18 y 30 años nos dimos cuenta que había un interés en ese tipo de programa. Nace en un momento en que se está dando una gran batalla ideológica entre quienes promueven el populismo como la respuesta de todos los problemas de Latinoamérica y quienes favorecen democracias de mercado. Para muchos, las UL Cato representan el primer acercamiento a las ideas de la libertad. Jóvenes que quizás en sus universidades y en sus distintas carreras no habían sido expuestos a estas ideas. Y luego vienes a la Universidad del Cato y te presentan la escuela austriaca, te presentan también la escuela de public choice. Entonces es algo que normalmente no forma parte del currículum en universidades, en la gran mayoría de universidades de Estados Unidos, ni se diga América Latina. Hemos tenido la gran suerte de contar con los mejores profesores del liberalismo de toda la región, que cada vez que le hemos pedido colaborar, contestan inmediatamente que sí. Los jóvenes que participan están gozando de las mejores mentes en la región y eso para mí es cada vez un programa de lujo. Comienzo mi carrera de licenciatura en economía en la Universidad Nacional de Rosario, una universidad estatal. Materias como macroeconomía, tres. Uno estudia las ecuaciones marxistas de reproducción económica, o sea, ese nivel. Y después ir a la UL Cato. Me acuerdo que Mario Vargas Llosa dio una charla junto con Álvaro y Carlos Alberto Montaner y yo estaba fascinada. Bueno, UL Cato fue la entrada al mundo de las ideas de la libertad y a un cambio en mi vida muy grande. Después de UL Cato me seguí interesando en leer más. El siguiente libro que leí fue La llamada de la tribu de Vargas Llosa, que también me dio un amplio panorama de más autores, conocer más las ideas y sobre todo hacer este tema de la libertad un modo de vida, más que algo que se quede en la teoría o que se quede en la economía. Entonces ir a un lugar, a la Universidad del Cato, donde uno puede hablar esto con profesores y con otras personas y hablar de estas ideas y hablar libremente y sin sentir que uno le estaba hablando parecía como una pared, como a mí me pasaba no solo en la universidad, en otros ambientes, ¿no? Fue un alivio, era un respiro. Así como para muchos estas ideas representan progreso y esperanza, para otros resultan ser una amenaza. El lugar más difícil para armar eventos es Venezuela, por razones obvias. En una de ellas, Chávez intentó cerrar la universidad. Lo que no explicaba este portal web es que la universidad El Cato se dice no existe y que sus responsables no han solicitado al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior los permisos requeridos por la ley para su funcionamiento en el país. Yo aterricé en Caracas y antes de pasar aduana, antes de pasar migraciones, se me acercó la policía y me dijo que estaba detenido y que tenía que ir a una habitación con ellos. Yo, en fin, discutí con ellos, pasaron unos minutos de forcejeo y me di cuenta que habían cometido un pequeño descuido. No habían revisado mis bolsillos y, por tanto, no se habían dado cuenta que yo tenía mi teléfono celular conmigo ahí. Y entonces yo encendí el teléfono inmediatamente, sonó el teléfono y resultó ser Leopoldo Castillo, un periodista muy conocido en Venezuela, hoy día en el exilio, que entonces conducía un programa en Globovisión, que era un poco el bastión de la resistencia, uno de los pocos medios audiovisuales que quedaba todavía en manos libres. Entonces, esto lo que provocó es que a los pocos minutos hubiera muchísima información internacional. Había agencias de noticias, había medios de otros países y se armó un súper escándalo. Y dicen que está aquí el ministro de Defensa Popular, algo así, estos nombres largos que tienen, que quería defender los derechos del pueblo ante el engaño que nosotros estábamos perpetrando contra los venezolanos, contra estos pobres chicos que estaban ahí supuestamente porque les habíamos vendido un título universitario cuando ellos habían descubierto que nosotros realmente no dábamos un título universitario. Después de todo esto, el canal estatal, varios de ellos, nos hicieron una propaganda por una semana, hablando de que cómo nosotros hemos organizado una reunión para dar un golpe de Estado. Esa era la realidad y sigue siendo la realidad de Venezuela. La UL Cato cuenta ya con 22 ediciones en 10 países latinoamericanos, inspirando a más de 1,300 jóvenes. No hubiese sido posible sin la colaboración de organizaciones que se han realizado en la comunidad. Y, por lo tanto, fue el inicio de una nueva etapa en mi vida, una apertura de mente, nuevas ideas, conocer más. Yo creo que a uno le cambia la vida. No solo en lo personal y en las amistades que hace, que es súper importante. Pero también lo ayuda a uno y lo empuja a abrirse a otras ideas nuevas, a abrirse a otros puntos de vista, a abrirse a otras opiniones. Ha habido una especie de sinergia. Estos chicos siguen en contacto, se han generado amistades, no solo entre los ecuatorianos, sino alrededor de la región. Esto sucedió casi a la par cuando empezaron a surgir todos los capítulos de Estudiantes por la Libertad en la región y muchos de los líderes de estos capítulos de Estudiantes por la Libertad son alumnas y de las universidades del Cato. Yo creo que es algo muy especial lo que hemos hecho. Para mí, la UEL Cato es el mejor espacio para encontrar gente que piensa como tú, trabajar de la mano con esas personas de diferentes países, diferentes ambientes, pero al final con un común denominador que es la lucha por la libertad. Enterarse mucho más a fondo en qué consisten estas ideas, para comprobar hasta qué punto estas ideas siguen vigentes, para entender mejor la relación entre estas ideas y la realidad y para comprender mejor dónde está, digamos, la mejor oportunidad para ellos de contribuir en el futuro desde la posición que quieran a la prosperidad de América Latina. La batalla por la libertad nunca termina y por eso siempre hará falta hacer estas universidades y siempre serán bienvenidos los jóvenes que quieren comprometerse a esta aventura. Lo que hay que dar es una gran batalla de ideas entre los jóvenes y es precisamente por eso por lo que digo que esta universidad es más necesaria que nunca en la región hoy en día. La batalla por la libertad nunca termina y por eso siempre hará falta hacer estas ideas. Gracias por ver el video